¡Suscríbete al canal! 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 No, sobre cómo ha visto desde fuera la lucha por el escudo también le han preguntado por este tema y también ha estado bastante correcto Dice No me gustaría opinar mucho al respecto veo que los aficionados de las leyendas se han manifestado a favor del escudo y que el club haya escuchado para que sea posible el cambio hace que todo sea especial yo acabo de llegar así lo he visto y si la afición y la gente del club han querido ¡fenomenal! Ojalá desde el año que viene siga trayendo éxitos al club sobre que parte de la afición pueda ver que ha llegado algo tarde por su edad dice Supongo que dirás por la edad tengo 33 años y no lo puedo cambiar Me cuido desde que empecé a jugar al fútbol intentando estar lo mejor posible, recuperar al máximo y al final es una cuestión de cómo te preparas física y mentalmente. Vengo en plenas condiciones y con ilusión máxima, no veo que llegue en un mal momento. Con experiencia en otros países, compitiendo al máximo nivel, creo que llego en un momento buenísimo, pero hay que demostrarlo. Sobre si ha podido hablar con algunos compañeros, dice que ha recibido mensajes de bienvenida, así que está muy contento. Y sobre Joao Félix, que también fue compañero suyo en el Chelsea, dice Joao es un jugador del Atlético de Madrid, compartí vestuario cinco meses en el Chelsea, pudimos disfrutar de unos meses muy buenos, aunque los resultados no fueron los que queríamos y ahora estamos aquí los dos. Así que así ha sido también la presentación de César Azpilicueta. Si tenemos también en el canal, entre padres e hijos, ese análisis reaccionando, si no lo habéis visto dejaremos una tarjeta por aquí arriba sobre nuestra opinión también y cómo vemos el fichaje de César Azpilicueta por el Atlético de Madrid. Y una vez visto las presentaciones, tanto ayer de Soyuncu como de hoy de Azpilicueta, vamos con tema fichajes. Porque han salido nuevas informaciones sobre Pierre-Emil Joivier. Ayer en ese mercado de fichajes ya se comentaba la primera noticia que llevaba desde Inglaterra, desde el Daily Mail, si no me equivoco, diciendo que había habido conversaciones con el Tottenham, entre el Atlético de Madrid y el propio Tottenham, por Joivier y que el jugador estaba abierto a fichar por el Atlético de Madrid. Mateo, poco después, en relevo, daba su opinión, dice Yo creo que la opción de Joivier se podría calentar. Estoy, decía en ese momento, estoy trabajando en este tema y bien, después en la propia web de relevo lanzaba la noticia, decía que existe un interés real por Joivier, el jugador está abierto a fichar y el Tottenham escuchará ofertas. Hoy mismo, también en relevo, ha hablado Mateo sobre el tema Joivier y ha dicho que gusta mucho al Atleti, que el Atleti aún tiene que negociar con el Tottenham, no hay oferta oficial de momento y dice que Joivier está abierto, otra vez lo comenta, a irse del Atlético de Madrid. Sobre lo de la oferta Fabrizio también lo comentaba, que Fabrizio Romano decía que no ha habido oferta oficial aún por Pierre-Emil Joivier, pero sí que es verdad que ha habido contactos con el Tottenham, según Michael Bridges en Inglaterra, también en Italia, Alessio Alaimo de Tutomercato Web y otros periodistas en Inglaterra como Ben Jacobs comentan lo mismo, que el Atleti y el Tottenham han hablado por Joivier y sobre todo, lo importante es que Joivier ha dado el sí al Atlético de Madrid. Joivier estaría muy abierto a fichar por el Atlético de Madrid, sobre todo porque quiere jugar la Champions League y porque cree que es un nuevo desafío en su carrera, que es bastante bueno. Así que lo importante en este vídeo es que Joivier ha dado el sí al Atlético de Madrid. Es decir, la noticia es, el Atleti quiere fichar a Joivier, el Tottenham ve con buenos ojos vender a Joivier y Joivier ve también con buenos ojos, de hecho ha dado el sí al Atlético de Madrid. Así que todas las piezas encajan, ahora solo falta que en los próximos días veamos si hay oferta o no del Atlético de Madrid, si satisface al Tottenham. Lo más complicado de esta operación yo creo que es negociar con el propio Tottenham, con Daniel Levy, porque es bastante complicado para cualquier equipo que quiera sacar jugadores del Tottenham. Pero bueno, si el Tottenham quiere desprenderse de Joivier, lo ve con buenos ojos, yo creo que se podría calentar. Como decía Mateo en relevo ayer, se podría calentar el tema Joivier. También lo comentaremos lo que salga nuevo aquí en The Padres e Hijos en los próximos episodios del mercado de fichajes. Y también vamos a hablar sobre Renan Lodi. Lodi ha vuelto a los entrenamientos con el Atleti. Aquí vemos la historia que ha subido Reinilo con el propio Renan Lodi. Hoy vuelve el Atlético de Madrid. De hecho, dentro de una horita, a las seis y media, ya es el primer entrenamiento del Atlético de Madrid de esta 23-24. Pero han salido nuevas noticias sobre Renan Lodi. Primero, comentar lo que decía Jack Talbot esta misma mañana desde Inglaterra. Decía que Lodi podría volver al Nottingham Forest. Dice que el Forest se ha acercado al Atlético de Madrid para fichar a Renan Lodi, pero que aún no se ha hecho ninguna oferta en firme. Lodi estaría muy abierto a volver al Nottingham Forest si los términos son correctos. El Atleti, según este periodista Jack Talbot, dice que el Atleti quiere 20 millones de euros, pero que todavía no hay indicios de que el Forest vaya a apretar el gatillo. Es una de las opciones, el Nottingham Forest. Renan Lodi lo ve con buenos ojos siempre que se den las condiciones. Pero también añadimos la información de Gianluigi Dragone que ha dicho que tanto el Nottingham Forest como el Bournemouth, como el Benfica y como el Atlético Paranaense son los clubes más interesados en Renan Lodi. El Atleti pide entre 15 y 20 millones. Desde Inglaterra se dicen 20. Gianluigi Dragone comenta que se podría llegar a bajar incluso a esos 15 o entre 15 y 20 millones. Renan Lodi, como ya sabemos, no cuenta para nada para Simeone y va a salir. Tiene pie y medio fuera del Atlético Madrid, pase lo que pase. Veremos a ver a dónde va. Además, sobre su posible vuelta a Brasil al Atlético Paranaense, ha comentado Gianluigi Dragone que ha tenido un hijo hace poco y por esos motivos personales le gustaría bastante volver a Brasil, pero Atlético Paranaense solo ofrecería una cesión, algo que el Atlético de Madrid no quiere. Quiere un traspaso definitivo por Renan Lodi. Y sobre volver a Inglaterra en el caso de Nottingham Forest o del Bournemouth, dice Gianluigi Dragone, que sería un mal menor para Renan Lodi. Es decir, que podría verlo con buenos ojos, pero que él preferiría volver a Brasil. Pero claro, la opción de Brasil es bastante complicada por el tema económico y porque solo Atlético Paranaense ofrece una cesión. En el Atleti no cuentan con él, afirma Gianluigi Dragone. Y también ha hablado ahora hace unos minutos Mateo Moreto en relevo, en directo para Twitch, diciendo que hay equipos que quieren a Renan Lodi, el Forest, el Benfica y algunos clubes de Italia, son algunos de los clubes interesados en Renan Lodi, sobre el Benfica, que además él mismo fue quien dio la noticia hace varias semanas que el Benfica podría estar negociando con el Atlético de Madrid. Ha dicho Mateo, el Benfica no llega a los 18 o 20 millones que pide el Atlético de Madrid. Ofrecen, dice el Benfica, alrededor de 10 millones. Esa oferta de 10 millones del Benfica la ha rechazado el Atlético de Madrid. Además ha metido al Marsella en esa conversación, dice el Marsella, el Olympique de Marsella ha preguntado en los últimos días por Renan Lodi cedido. Es decir, el Marsella estaría interesado en una cesión de Renan Lodi, pero eso no es lo que quiere el Atleti. El Atleti estaría buscando, como digo, el traspaso definitivo. Se están buscando soluciones, dice Mateo, pero de momento no llegan las ofertas que el Atleti quiere. El Forest, como decía aquí Daktalbot, tampoco ha hecho ninguna oferta. Así que las ofertas pocas que hay por Renan Lodi son de cesión algunas, otras que no satisfacen, como la del Benfica, los deseos del Atlético de Madrid, los deseos económicos. Así que es verdad que Renan Lodi tiene pie y medio fuera del Atlético de Madrid, pero están negociando con varios clubes y veremos a ver dónde acaba Renan Lodi. Parece, aunque esté aquí con la camiseta del Atleti de entrenamiento, haya vuelto a los entrenamientos con el Atleti, que no va a volver a la disciplina roja y blanca. Así que veremos a ver, también informaremos en los próximos días aquí en Departes y Hijos sobre qué ocurre con Renan Lodi, pero con estas noticias cerramos este vídeo corto, o corto entre comillas, sobre noticias del Atlético de Madrid. En este vídeo hemos visto las presentaciones de Soyuncu y de Azpilicueta, sus declaraciones, sus dorsales, sus primeras palabras, etcétera, etcétera. Y también las noticias sobre Pierre-Emil Hoiber de hoy mismo y de Renan Lodi. Hoiber ha dado el sí al Atlético de Madrid, parece que todas las piezas encajan, pero solo falta que el Atleti haga una primera oferta y que negocien con el Tottenham. Y sobre Renan Lodi hay bastantes equipos interesados, pero ninguno llega a las pretensiones que ahora mismo pide el Atlético de Madrid. Pero bueno, parece que el Lodi va a salir sí o sí, lo único que falta es que llegue alguien con lo que pide el Atlético de Madrid o que el Atleti rebaje un poco sus pretensiones. Así que con estas noticias cerramos este vídeo informativo. Si os ha gustado podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y seguirnos también, obviamente. Y podéis dejar en comentarios también qué os ha parecido el vídeo, qué opinas del tema Hoiber, creéis que se puede hacer, lo de Lodi también, dónde creéis que puede salir el brasileño y también las presentaciones de Azpilcueta y de Soyuncu. Dejamos nuestras redes sociales y nada más. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.